No juegues contra el deporte. Los colores los queremos todos. Un gol por la vida. Ese es el fin del proyecto Play for Africa, una iniciativa solidaria para repartir material de fútbol a más de 2 millones de niños de este continente. Esta gran aventura constará de una primera etapa en la que se recogerán balones y botas de fútbol en distintas provincias españolas. Y una segunda fase a partir de marzo en la que se va a repartir todo ese material con una caravana que saldrá de Almería para recorrer más de 10 países africanos. Sin duda, un bonito objetivo al que todos aquellos que quieran sumarse pueden hacerlo en la página web www.apadrinaunbalón.com Que el deporte llegue a todos los rincones es una verdad que muestra la vida de uno de los mejores futbolistas de todos los tiempos, Garrincha. Nacido en 1933 en el seno de una familia humilde compuesta por 15 hermanos, este famoso jugador brasileño con nombre de pájaro tropical pasó a la historia por ser un futbolista diferente. Aquel joven al que sus amigos definían como flaco, chueco y cojo y que cerca estuvo de abandonar el deporte por una desviación de la columna, pasó a la historia del fútbol carioca por su enorme velocidad, su fútbol alegre, rápido y por sus conocidas pintas con las que desbordaba a sus rivales. Conocido como la alegría del pueblo o el chaplin del fútbol, este bicampeón mundial en Suecia en 1958 y en Chile en 1962 dejó un largo legado de triunfos hasta que a la edad de 49 años fue víctima de una enfermedad que privó al mundo de un deportista único. La intolerancia y el deporte no son compatibles. Las personas debemos de entender que disfrutar de un agradable espectáculo dentro de un recinto deportivo no es sinónimo de insultar a nadie cuando los resultados no nos favorecen. Por ello, entiende el deporte de forma sana y ganaremos todos. Me gusta el frontón porque me gusta dar golpes a una pelota y es entretenido.